Buenos días, niños. Continuamos con nuestra clase de hoy. Hoy día vamos a trabajar algo muy especial. A ver, vamos a tomar aire por nuestra nariz. A ver. Muy bien. Cuando nosotros respiramos, el aire ingresa por nuestra nariz, ¿no? A ver, respiremos. Botemos el aire. ¿No? Muy bien. El aire, dice, es muy importante para nuestro cuerpo porque, dice, nosotros podemos dejar de comer hasta dos días o tres días y podemos también dejar de tomar agua, pero no podemos dejar de respirar, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría, no? Estaríamos muertos. Por eso es importante que nosotros respiremos, ¿no? Y una de las cosas importantes, dice, por dónde comienza nuestro sistema respiratorio. Nosotros acá observamos, mira, acá dice aparato respiratorio, dice, nuestra respiración comienza por la nariz, por ahí comienza, dice, cuando el aire entra, dice, por acá hay unas velocidades, unos pelitos pequeñitos que hacen que el aire que es frío se entibie y pueda pasar. Y no solamente eso, sino cuando que hay alguna impureza, algún polvo, se queda y eso permite, esos pelitos permiten que no ingrese ninguna cosa que pueda contaminar a nuestros pulmones, ¿no? Ingresa, pasa, dice, por la faringe, por la, aquí está la faringe, pasa por la leringe y pasa por la tráquea. Vemos este tubo que es largo, ¿no? La tráquea. Y llega, dice, ¿a dónde? Va a llegar a los bronquios. Mira, acá tenemos dos bronquios, ¿ya? La tráquea se divide acá en dos bronquios. Y cuando se divide en los bronquios, ahí están los pulmones y va a pasar por unas ramificaciones pequeñas que se llaman, a ver, bronquiolos, ¿ya? Llegan a los bronquiolos y vas a llegar a las puntas que hay unos alveolos, ¿no? Dice, ahí está, ¿no? Dice, son pequeños saquitos que hay ahí, ¿no? Y que ahí llega el oxígeno, dice. Es importante porque el oxígeno que llega ahí, ¿no? Va a actuar, ¿no? Y va a ir para todo nuestro cuerpo, ¿no? Todo nuestro cuerpo y aquello que desecha es el anidrido carbónico que cuando lo botamos nosotros, ¿no? Momento de botar. Cuando respiremos, respiremos aire, nuestro cuerpo toma, nuestro pulmón toma el oxígeno y cuando botamos vamos a botar el anidrido carbónico, aquello que debe nuestro cuerpo deshecha porque es dañino, ¿no? Y quien le ayuda a los pulmones a poder inspirar el aire y después expirar el aire es el diafragma, acá está el diafragma, ¿no? Que va a ayudar a los pulmones a inhalar el aire cuando inhalamos y agotar el aire, ¿no? Cuando exhalamos, ahí está, es el diafragma, ¿ya? Así podemos ver, aquí tengo, mira, dos globos, mira, dos globos, miren, ¿ves? Dos, dos globos. Así es cuando todavía no inhalamos el aire y cuando inhalamos nuestros pulmones se van a hinchar así, ¿ves? Ese es cuando inhalamos el aire y cuando exhalamos, o sea, botamos el aire, se va a ir así, ¿ya? ¿ves? Inhalamos, se llena de aire, exhalamos, botamos el aire, ¿no? ¿ves? Cuán importante es que cuidemos nuestros pulmones y cómo vamos a cuidar, dice nuestros pulmones, a ver, ¿no? Tenemos que tratar de estar en lugares donde haya menos contaminación, ¿no? Por eso son buenos las plantas. ¿Qué hacen las plantas? Limpian, dice, al aire, ¿no? Limpian el oxígeno que nosotros vamos a tener en nuestros pulmones y así como también elimina el inhibido carbónico, también así nosotros eliminamos, ¿no? Y nuestro ambiente va a estar limpio de toda contaminación, que contamina el aire, el humo de los cigarros, el humo de los carros, de las fábricas, las basuras, ¿no? Eso hace que podamos nosotros contaminar el aire que estamos respirando, por eso es importante, ¿no? ¿Qué es importante que hagamos, no? También que hagamos ejercicio, tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Y respirar, ¿no? Aire profundamente, cuidando también nuestros alimentos, ¿no? Y otra de las cosas es también importante, dice, que debemos respirar por nuestra nariz, no por nuestra boca, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros respiramos por nuestra boca y vamos a suponer que está haciendo mucho frío, el aire que entra no va a ser entibiado, sino va a pasar frío, por eso es que común que nosotros nos enfermemos de nuestras vías respiratorias, pues estamos mal con la garganta, estamos mal con la nariz, ¿por qué? Porque nuestros pulmones se van a enfriar con el aire frío que respiramos, por eso es importante que respiremos por la nariz, porque la nariz tiene la capacidad que cuando entre el aire, ya hemos visto, hay unas vellosidades que entibian, dice, el aire, ¿no? Y que se quede ahí todo los, todo aquello que pueda contaminar, ¿no? Como los pulvillos, ¿no? Por eso es que cuando a veces se estornudamos, ¿no? Nuestra nariz va a botar todo aquello, como se llama, residuos que ha entrado, ¿no? Por eso es importante que respiremos por nuestra nariz, ¿ya? Y no por la boca, acuérdate, no por la boca, así que debemos estar, tener cuidado entonces nosotros, ¿no? Cuando nosotros respiramos, ¿no? Por dónde estamos, ¿no? Debemos tener cuidado, no vayamos a estar por lugares donde haya contaminación, ¿ya? Así que cuidemos nuestros pulmones, ¿ya? Cuidémonos mucho, ¿ya? Dios les bendiga, así que les voy a hacer una pregunta para que ustedes puedan resolver en su cuaderno de ciencia y tecnología. Nos vemos, hasta la próxima clase, Dios les bendiga.